La vi pasarla en el medio de la disco, con dos tragos y estaba medio rico Y de pronto con su amiga me mandó a llamar Mucho gusto conocerla, no lo niego, es nudita quiero verla Y encima tenerla, tu novio no te va a hacer na' Si estás conmigo nada te va a pasar Mucho gusto conocerla, no lo niego, es nudita quiero verla Y encima tenerla, tu novio no te va a hacer na' Si estás conmigo nada te va a pasar Yeah, 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 dime tú ma', vamos a la luna Dame solo una noche y nada más A tu novio déjalo, piche bloquealo Que con ese por te veo no puedes costearte Yeah, yeah, ese bojo, vente con mi viterro Junté el panty color rojo, vamos a condado a pasear Apaga tus sentimientos, bebé te juro no miento Vamos al apartamento, piso 20, vista el mar Vente, pórtate mal, baby, que él no te conviene Que te conviene, mejor andale en B.M. Y dale, mami, róncale que tú la tienes Que tú no quieres que ese bobo te encadene, ma' Yeah, y mucho gusto conocerla, no lo niego, es nudita quiero verla Y encima tenerla, tu novio no te va a hacer na' Si estás conmigo nada te va a pasar Y mucho gusto conocerla, no lo niego, es nudita quiero verla Y encima tenerla, tu novio no te va a hacer na' Si estás conmigo nada te va a pasar Y encima tenerla, tu novio no te va a hacer na'